Seis departamentos, uno en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, otro en Miami, una casa de campo en Valle de Bravo con mansión, alberca. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Pero todavía aplaudido? ¿Cómo envidia a Loret este incoherente? ¿No que él es feliz siendo pobre? Pobre el güey, pobre y desichado, viviendo en un palacio lleno de lujos, y sus encandilados viviendo en la miseria, pero sus encandilados no se dan cuenta que los engaña o se dan cuenta y se hacen tarugos, porque, pues, él está viviendo en un palacio rodeado de lujos, pero ni así está contento, todavía envidiando a Loret. Pero todo esto lo hace para echarle los perros a Loret para que lo despadasen, para que lo odien más sus encandilados. Y este es el que da sermones mesiánicos de buena voluntad, el muy hipócrita, es poniendo de esa manera a Loret, lo pone en peligro. Pero, pues, eso es lo que nos espera. Si estás con él, eres el ser más bueno del mundo, pero si estás en su contra, pues, te vuelves el ser más malo del mundo y te conviertes en el más horripilante ser y te avienta la perrada para que te despadasen. Así están las cosas. O estás con él o estás en contra. Los que están con él son los buenos y los que están en su contra son los malos. Y los ataca como un perro de presa. Así, así trae a Loret. Lo envidia y lo ataca para que sus encandilados vayan tras Loret. Está enojado por todos los bienes que tiene Loret, por sus casas, por sus residencias. Está enojado. Y no solo eso, pero si no, está enojado porque Loret tiene seguidores que lo aprecian. Y eso también lo pone furioso. Solo él quiere ser, solo él quiere ser el más amado, el más adorado. Pero si Loret tiene seguidores y lo aprecian, también eso le molesta. También con eso está enojado. También le tira a Loret porque puede ser que si Loret decide ir por la presidencia, ya sea en el 24 o en el 30, este güey tiene miedo que le gane. Y estaría bueno que Loret se decidiera y fuera candidato por cualquier partido. Entonces sí se pondría color de hormiga, se le pondría color de hormiga a este pejelagato. Es increíble que un presidente de un país se la hace en contra de un ciudadano y un ciudadano común y se admire porque la gente estima a ese ciudadano. Un presidente deseándole un mal a un ciudadano. ¿Hasta dónde llega su bilis de este güey? Porque todo lo que hace está pensando en los votos y está pensando en su poder y tiene miedo a lo mejor que Loret sea más popular que él y Loret le pueda ganar la presidencia. Así, así de ese tamaño es su ira y es su enojo y de ese tamaño es el coraje que tiene para echarle toda la perrada a Loret. Bienes, del periodismo lo más famoso, ganaban pero una millonada, bueno, ganan. Increíble que un periodista llegue a ganar como dos millones de pesos al mes, que llegue a acumular bienes equivalentes a seis departamentos. Uno, en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, otro en Miami, una casa de campo en Valle de Bravo, con mansión, alberca. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Todavía? Aplaudido, leído, aceptado por muchos. El nivel de decadencia al que habíamos caído. Por eso no está tan complicado, porque ahora la gente ya despertó.